Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Sato El día de hoy les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas del 20 aniversario Legend Collection Dicho esto, comenzamos Y como primera carta tenemos al Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon El cual evidentemente es una nueva evolución por así decirlo De nuestro viejo amigo el Ultimate Dragon Y ciertamente debo decir de que la imagen de la carta está bastante bonita, muy atractiva Nuestro amigo Blue Eyes de 3 cabezas se ve imponente Así que yo espero de que tenga buen efecto Y ahora si vayamos a analizar la carta Nivel 12, luz, dragon fusión, monstruo con efecto Ataque 4500, defensa 3800 Y para invocarlo vas a necesitar 3 Blue Eyes White Dragon Lo cual es algo habitual y esto no nos debería sorprender Y ahora si vayamos a leer sus efectos Esta carta del campo no puede ser seleccionada o destruida por los efectos de tu oponente Lo cual me parece algo muy positivo Ya que además de que va a ser imposible de que lo trajeteen Simplemente no puede ser destruida Con lo cual va a ser bastante tedioso que tu oponente se lo pueda quitar de encima Así que no está mal Y continuamos Una vez por turno tu puedes seleccionar una carta que tu oponente controle Y destruye ese blanco Si esta carta fue invocada por fusión utilizando Un monstruo cuyo nombre original es Blue Eyes Alternative White Dragon Tu puedes seleccionar 2 o 3 cartas en su lugar Durante el turno que usaste este efecto Esta carta no puede atacar Y respecto a este segundo efecto debo decirle que Me parece bastante interesante De que inclusive esta carta podría llegar a destruir Hasta 2 o 3 cartas Lo cual me imagino que es un guiño Al hecho de que esta carta tiene 3 cabezas Y el hecho de que tengas que utilizar como material A un Blue Eyes Alternative No es algo tan difícil Así que digamos de que en general Me gusta la carta Evidentemente no me gusta del todo el hecho De que esta carta no puede atacar el turno que activa su efecto Pero lo puedo llegar a entender Y me imagino que también ha sido un pequeño guiño Al hecho de que es una versión por así decirlo Mejorada del Blue Eyes Alternative El cual comparte mucha similitud al efecto de esta carta Y continuamos Y como siguiente que ahora tenemos Al Magician of Black Chaos Max Y en el caso de esta carta Debo decirte que su arte A mi parecer es genial Fenomenal Al menos para mi se ve súper épico su arte No sé ustedes Pero a mi me encanta Y ahora si volvemos a analizar la carta Es un monstruo de nivel 8 Oscuridad Spellcaster Monstruo Ritual Ataque 2800 Defensa 2600 Y tiene los siguientes efectos Tu puedes invocar esta carta por ritual Utilizando Chaos Form Tu solamente puedes utilizar el primero Y el segundo efecto Con nombre de esta carta Una vez por turno cada uno Si esta carta es invocada especialmente Tu puedes tributar un monstruo Que tu controles Y durante este turno Tu oponente no puede activar Efectos de monstruos Y respecto a este primer efecto Digamos de que No está mal Me parece interesante De que puede restringir A que tu oponente no active monstruos Con efectos Aunque quizás La idea de este efecto Es de que Lo revives en el turno del oponente Quizás con Call of the Haunted Para de esa forma Interrumpir a tu oponente En su turno Y que no pueda activar Los efectos de sus monstruos O al menos me parece Que esa es la idea Y continuamos Cuando esta carta destruye A un monstruo oponente Por batalla Tu puedes seleccionar Un hechizo en tu cementerio Y agregalo a tu mano Y respecto a este segundo efecto También me parece Bastante útil Ya que recuperar cualquier hechizo Siempre es algo muy bueno Y en general Debo decir de que La carta no está mal Y quizás de alguna forma Se podría llegar a usar esta carta Pero ya ustedes me podrían indicar Lo que piensan respecto Ahí en los comentarios Y como siente que ahora tenemos Exodia Master of the Guard Y muy rápidamente Viendo la imagen Podemos apreciar De que nuestro amigo Exodia Se está librando las cadenas Y me parece que esto sucedió En algún momento en el anime Cuando iba a pelear contra Zor Me parece Pero ahora si vamos a iniciar la carta Nivel 10 Oscuridad Spellcaster Ataque y defensa desconocido Y tiene los siguientes efectos Esta carta no puede ser invocada especialmente Y si esta carta fue invocada De forma normal Por el método En su primer efecto Y batalla contra un monstruo Demonio Oscuridad Que tu oponente posea Y lo destruye Tu ganas el duelo Y hasta aquí debo decir De que me parece impresionante De que hayan creado Un nuevo win condition Con este nuevo Exodia Y me parece el hecho De que tengan que pelear Contra un monstruo Demonio Oscuridad Hace un guiño Al hecho de que Nuestro buen amigo Exodia Batalló de forma épica Contra Zor Y sigamos leyendo sus efectos Tu puedes tributar 5 monstruos Para invocar por tributo Esta carta Pero no setearla Y respecto a este primer efecto Me parece Algo que no es tan complicado De conseguir Ya que tributar 5 monstruos A día de hoy No es tan difícil Aunque quizás hubiese sido Más sencillo Si pudieses tributar A los chivos expetorios Pero en fin Continuemos El ataque y defensa De esta carta Es igual al total Del ataque y defensa Original de los monstruos Tributados Para invocar esta carta De forma normal Con lo cual En teoría Debería tener Más o menos Un ataque considerable Pero aquí me gustaría Recalcar De que probablemente Lo más difícil Es el hecho De que tu oponente Posea un monstruo Demonio Oscuridad Ya que me parece De que no le podrías Dar al Kaiu Radiant Ya que me parece De que al dárselo Simplemente lo va a controlar Pero ciertamente No lo posee Así que tu oponente A fuerza Debería tener Un monstruo Oscuridad Demonio Aunque quizás Con las trampas DNA Las cuales pueden cambiar Atributo tipo Podría ser un tanto Más accesible Y llegar a conseguir Ganar Con este nuevo amigo Exodia Aunque simplemente Es una idea Quizás haya más formas De poder realmente Conseguir la condición De victoria De esta carta Y como siguiente Ahora tenemos A Palladium Oracle Mana Y viendo la imagen Me parece De que esta es La amiga mana Del faraón La cual era La ma oscura egipcia Por así decirlo Aunque debo decir De que en este arte Se ve bastante diferente A lo que yo recuerdo Y también me parece Bastante curioso De que tenga Un pequeño curivo En la mano El cual es muy adorable Pues así Vamos a utilizar la carta Nivel 6 Luz Spellcaster Ataque 2000 Defensa 1700 Y tiene los siguientes efectos Tu solamente puedes utilizar El primer efecto Con el nombre de esta carta Una vez por turno Si esta carta Está en tu mano O cementerio Cuando exactamente Un spellcaster Tu controles Es seleccionado Por el efecto De tu oponente Efecto rápido Tu puedes activar Este efecto E invoca especialmente Esta carta Desde tu mano O cementerio Y respecto a este primer efecto Me parece Que está bueno Evidentemente Si esta carta Se hubiese en el cementerio Pues digamos De que se acabaría El factor sorpresa Pero bueno Si la mano Igual bajaría De forma especial Así que digamos De que no está mal Y continuamos Vamos a utilizar el spellcaster De nivel 7 O mayor Que tu controles No pueden ser destruidos Por efectos Lo cual tampoco está Nada mal Ya que poseer Estas defensas Nunca cae mal Y continuamos Si esta carta Es destruida Por batalla O efecto Tu puedes invocar Especialmente A una maga oscura Desde tu mano De que cementerio Y respecto a este último efecto También me gusta Pero sobre todo Me agrada la parte De que no es necesariamente Por un efecto El oponente Así de que Por cualquier forma Que la destruyas Va a activar su efecto Lo cual no está Nada mal Y quizás La puedas mezclar Con alguna que otra carta Como por ejemplo El diagrama Etc Y como siguiente Que ahora tenemos Al red eyes Alternative Black dragon El cual también Tiene una imagen Bastante épica Y al menos Yo espero Bastante Respecto a esta nueva carta Así que Vayamos a analizarla Nivel 7 Oscuridad Dragon Monstruo con efecto Ataque 2400 Defensa 2000 Y tiene los siguientes efectos Esta carta no puede ser Invocada de forma normal O seteada Tu puedes invocar Especialmente esta carta Tributando un monstruo Red eyes En tu mano O que controles Tu solamente puedes invocar Especialmente un red eyes Alternative Black dragon Una vez por turno De esta forma Y hasta aquí Debo decir de que Me parece un tanto injusto De que la versión Alternative Del red eyes Se invoque Tributando un monstruo Red eyes A diferencia de la versión Alternative Blue eyes La cual simplemente Revelas Y se invoca Pero bueno así Sigamos leyendo Si esta carta es destruida Por batalla O por el efecto De tu oponente Tu puedes seleccionar Un monstruo De nivel 7 o menor Red eyes En tu cementerio Excepto red eyes Alternative Black dragon E invócalo especialmente Y si tu invocas Especialmente un red eyes Black dragon Con este efecto Duplicas su ataque original Y aquí me gustaría decir De que No es tan mal el efecto Pero ciertamente Yo esperaba mucho más Y creo que los red eyes Merecían algo mejor Teniendo en cuenta De que a día de hoy Realmente están Un tanto olvidados Pero quien sabe Por ahí Alguien le puede encontrar Alguna utilidad A esta carta Pero ciertamente Me ha dejado un sabor Agridulce Pero ya díganme Que es lo que ustedes Opinan respecto A esta carta En los comentarios Y como siempre Ahora tenemos Al neo kaiser glider Y aquí me gustaría decir De que el arte De esta carta Se ve bastante impresionante Y ciertamente Es muy diferente Al kaiser glider original Ya que este ha cambiado Muchísimo A lo que yo recuerdo Pero ahora si Vayamos a analizar la carta Monstruos nivel 6 Luz Dragón Ataque 2400 Defensa 2200 Y tiene los siguientes efectos Tu solamente puedes utilizar El primero y el segundo efecto Con el nombre de esta carta Una vez por turno Descarta esta carta Y otro monstruo Desde tu mano Entonces selecciona Tu monstruo dragón normal En tu cementerio Y invócalo especialmente Y respecto a ese primer efecto Me parece que nos da a entender Que tenemos que revivir Al blue ice O también podría ser Al red ice original Por así decirlo Y respecto a descartar Esta carta Y a otra más Me parece que el costo Es un tanto exagerado Pero quizás Si los mezclas Por ejemplo Con los danger Podría tener muy buena sinergia Aunque simplemente Es una idea Y continuamos Si esta carta se envía al cementerio Tu puedes activar este efecto Todos los monstruos Que tu oponente controla Pierden 500 de ataque Hasta el final de este turno Lo cual no está mal Me parece positivo Debilitar los monstruos Del oponente Evidentemente Tampoco es un efecto Tan bueno que digamos Pero aún así Digamos de que No está mal Y en general Debo decirte que esta carta Me parece que tiene cierto potencial Quizás mezclado con los danger O con algún otro arquetipo Podría llegar a ser útil Así que digamos de que no está mal Y como siguiente carta Tenemos a cubic omen Carta de trampa normal Y quien lo diría También va a venir Nuevo soporte para los cubics Y tiene el siguiente efecto Tu solamente puedes utilizar Los efectos 1 y 2 Con el nombre de esta carta Una vez por turno Pon un número de contras cubic Hasta el número de monstruos cubic Que tu controlas En monstruos boca arriba Que tu oponente controle Un monstruo con un counter cubic Sobre este No puede atacar Y sus efectos son negados Y respecto a este primer efecto Me parece que no está mal Pero aquí me gustaría recalcar De que yo particularmente No juego con los cubics Así que realmente no sé Que tan bueno Podría llegar a ser esta carta Pero continuemos Tu puedes remover esta carta De tu cementerio Entonces selecciona Un monstruo cubic Que tu controles Y durante este turno Cada vez que ese monstruo Que tu controles Destruye a un monstruo Que tiene un counter cubic Por batalla Inflige daño a tu oponente Igual al ataque original De este monstruo Y me imagino De que esto ayuda Para que puedas realizar El OTK con mayor facilidad Me imagino Ya que una vez más recalco De que no juego con los cubics Así de que si tu eres Un experto cubic O por lo menos te gusta el deck Me gustaría que me digieras En los comentarios El potencial real de esta carta Y como siguiente Que ahora tenemos A Malefic Divine Hechizo de juego rápido Y también de forma inesperada Llega una nueva carta Para los malefic Y tiene el siguiente efecto Tú puedes seleccionar Un monstruo malefic En tu cementerio Y invócalo especialmente Ignorando sus condiciones De invocación Pero su efecto es negado Y está removido Durante la fase final Y aquí también me gustaría Recalcar de que Hace muchísimo tiempo De que no le doy cariño A este deck malefic Así que también me gustaría Que me digan en los comentarios Si esta carta tiene potencial O no lo tiene Pero digamos de que A primera vista Si me parece que podría ser De utilidad Ya que revivir un monstruo Malefic Ignorando sus condiciones De invocación Pues siempre va a ser beneficioso De eso no me quepa duda Y ya para terminar Simplemente me gustaría saber Que es lo que ustedes opinan De estas nuevas cartas Les han gustado Las han decepcionado Etc Simplemente me gustaría Hacer su opinión Al respecto Y ya solamente nos queda Esperar de que Algún día No muy lejano Lleguen todas estas nuevas cartas Las cuales tienen Artes increíbles Indiferentemente De sus efectos Por el simple hecho De que muchos deseamos Tenerlas En nuestra colección Espero que este video Haya sido de su agrado Y si les gustó Comenten Suscríbanse Compártelo Y denle un like Se despide su amigo Del Team Zeto